Vale chicos, voy a grabar una broma, aprovechando que tengo los globos de Fortnite exactamente aquí, del vídeo anterior que grabamos, ¿vale? Voy a hacer una broma y voy a atar un móvil de ellos, no sé cuál va a ser, o sea, el primero que coja de la mesa, el que no estén usando, lo voy a atar en las cuerdas y vamos a ver si puede volar hacia arriba. Luego intentaremos, por supuesto, recuperar el móvil, así que esto va a ser muy, pero que muy divertido. Vamos a coger el móvil sin que se den cuenta, por cierto, tenemos AV de infiltrado que está grabando también allí al fondo, ¿vale? No, me fuiste a pegar directamente. Vale. No había... Y ellos están hablando de sus cosas, no sé, acabamos de terminar de grabar este vídeo de Fortnite y están descansando, así que ellos no saben que estoy grabando, a lo mejor se creen que estoy despidiendo, no sé, voy a coger el móvil, yo a mi bola, ¿vale? Y vamos a ver si se puede conseguir esta broma, vamos allá. El Simmerwens no me quiere sacar más fotos, ¿eh, David? ¿Qué? Ah, que no, mira, modo foto. No, ahora no foto, ahora no. Ahora no quieres fotos. Vale, vale. Ahora no quieres fotos. Por cierto, si queréis más bromas, reventad el botón de like, tenemos que llegar a 400.000 likes, si queréis más bromas y esto va a molar muchísimo porque nunca lo he hecho y me hace bastante ilusión. A ver si, a ver si sale bien. Vamos a ver. ¿Podéis hablar con el helio que falta ahí? Es lo que iba a probar ahora. ¡Yo ya lo tengo! No lejos caminando. ¡Yo lo tengo! Se trago una marmita de él. ¡No! Sí, el doblador. ¿El doblador de qué? A ver, a ver, a ver. ¿Alto sobre todo del todo? Del todo, del todo, del todo. Coge ahí, de los pulmones. ¿Y ahora habla? A la que trae, madre mía. ¡No, no, no! Vale, voy a recoger esto de aquí, ¿eh? Vale. No sospechan nada, o sea, nadie se ha dado cuenta de que tengo ahora mismo un teléfono móvil, no sé ni de quién es, o sea, el mío es un Samsung, este es un iPhone y parece bastante nuevo, así que vamos a... Mira, vamos a quitarle incluso el plastiquito para que no proteja nada. Es que me encanta, me encanta hacerle esto a los móviles, tío, o sea, no sé de quién es, pero que se joda, tío, o sea, mira. Ah, nada, su plastiquito. Vale, vamos a quitarle esto de aquí. Ok, lo que sí, no sé si va a aguantar el móvil agarrado aquí, ¿vale? Así que, buah, tengo que atarlo bien, ¿eh? ¿Volará o no volará? Aquí es donde está realmente la prueba de fuego, porque si no vuela... Si no vuela, lo hemos podido. El susto por lo menos se lo lleva. El susto, sí. Vale, yo creo que con el viento, el viento va a ayudar. Tengo que apretarlo fuerte, tío. Creo que vuela. Creo, ¿eh? No lo sé. Vale. Tenemos que hacerlo rápido, porque, o sea, tenemos que hacer que vuele. Y tengo un arma preparada, por si acaso vuela demasiado alto, hay un montón de viento, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Y a ver si le echan en falta este teléfono móvil. Me voy a subir encima del andamio, ¿vale? Para que pueda alcanzar... Es que no sé si vuela, ¿eh? A ver. El viento va a ayudar, ¿vale? Da igual, me voy a subir en el andamio. Por aquí, por aquí. Para que no me vean. Me voy a subir por aquí para que no me vean. Chicos, voy. Corre, es importante. ¿Tío qué? Rápido, rápido, venid. Yo me jodí por la caída. Tío, que vas a saltar algo. ¿Te quedas alta? No, no, no voy a saltar. ¿Vas a saltar? No, no voy a saltar. Que salte, que... Hostia. Una pregunta. Hostia, no ves. Te saco fotos. Una pregunta. ¿A alguien le falta un teléfono móvil? Yo no tengo. ¿Tenéis teléfono móvil? ¿A alguien le falta un teléfono móvil? No. ¿A quién le falta? ¡A un piso! ¡A un piso! No, no. Maki, Maki. Quieto, quieto. No, Maki. No suelto, eh. ¡Maki! No sé si vuela, tío. Mejor que no huele. Mejor que no huele. Maki, no seas bobo, Maki. Habéis visto que hay todo. No seas bobo, Maki. Suéltalo, Gui. Maki, no seas... No, no. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo. No toques la nariz y no lo sueltes. No, no, suéltes. No sé si vuela, tío. Te lo juro, eh. No, suéltalo. Maki, suéltalo para la risa. Cójanos tú que eres más alto, Maki. Que no, que no. ¿Qué decimos otro? Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Maki, no, 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 suéltalo. Está bajando. Está bajando, está bajando, está bajando. Está muy lejos. Hay que ir corriendo, eh. Dios. Rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A veces te lo voy a matar. 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 Está reventado, eh. Está bajando, eh. Tiramos el coche. Vamos a buscarlo. Vamos. Toma. Vamos. Se acabó la batería. Lo ha dicho David o Cañitas, eh, habrás guardado todo en la nube, ¿no? No. No, no. Está guardado todo en este móvil que están los globos, en las nubes, está el móvil. Sí. Pues sí que flotaba, eh. No, 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 no. Eh, y le pones un globo. O sea, ¿has visto la puntería que tengo, chaval? Dios. Disparate un globo, tío. Maki. Ah, no, no, sigue subiendo, eh. Maki, tengo mi móvil con todo ahí. Ya, ya. Eh, lo chulo, ¿no? Ya quedado práctico, tío. Eh, bueno, ¿qué hacemos, tío? Eh, comprarme uno. Vamos a por un drone. Eh, Maki. Vamos a buscarlo, tío. Mira, mira. Se ve el puntito ese ahí en el fondo, ¿no? ¿Y cuándo baja eso? Como es. Podríamos buscarlo con el drone. Ah, que sigue subiendo. No, yo te... Eso digo una cosa. Como no iríamos ya... Eh, adiós. Se está yendo muy lejos. Ustedes están tranquilos, a mí no vas a partir de atrás. Ustedes peor cara que lleva ayer. Realmente la broma era que le disparaba con el arma y al final caía, ¿vale? La broma, o sea. Pero es que... Le he disparado pero es que no cae. No, usted se... Yo no me río. Yo no me río. Llámalo. No me río nada. Yo quiero un móvil nuevo. Llámalo. Ya casi ni se ve, Figgs. Llámalo, a ver si vibra. Llámalo, llámalo, llámalo. Llámalo, que tiene... Claro, tiene batería, llámalo. 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 Sí, pero no vas a contestar ahí. Bueno, pero a ver si vas. Llámalo. Vienes de aquí, Figgs. ¿Dónde están los globos? Y se lo pone como para hablar con alguien. Para ver si está sonando, tío. A ver si lo coge. Si, ya, lo siento. Me imagina, ahora se ven rápido. Un espectador. Así para arriba ahí, muy cayendo. Ya. Tú la tienes. Yo sí. Pues tío, ahora tiene más cobertura que nadie. Ya la has perdido, tío. Está todo bien. Llámalo a su madre y que nos recoja allí el canal. Jajajaja. 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 Es que... ¿Cómo puedo llamarlo yo este vídeo? Una broma que sale muy mal, tío. O sea, realmente no me esperaba esta broma. Realmente esta broma es una broma muy pesada. No ha salido muy bien, que digamos, ¿sabes? Es que no se ve, ¿no? Desde aquí. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Ya no se ve. Es que... Se metió entre las nubes, tío. Te lo juro. Se ha perdido entre las nubes, ya. Olvídate, tío. No, no, no. No, has cogido tres. No sé, yo tengo aquí tres. Pero a mí me da igual. Te voy a regalar uno, ¿vale? Tengo uno en casa. Te voy a regalar uno, ¿vale? No te preocupes. ¿Vale? A ver, ¿cuál me vas a regalar? A ver. Te lo traigo. Un Nokia. Es que es lo que espero yo. A todo esto. Las fotos que tenías que te hice guardadas ahí en el móvil, ¿dónde están? Guardadas en el móvil. No, no, no. Estoy enfadado. No, deja ir a la mía. No encuentro mi móvil. Puedes llamarme a ver si suena. Tengo... Tengo uno totalmente nuevo y sin estrenar aquí en mis manos. Yo pegué quiero eso, Maki. No, no. Es un móvil militar, tío. Pues está guapísimo, ¿eh? Este móvil... Tengo que enseñarlo en YouTube. Es un móvil que yo te enseñaré las cosas que tiene, pero es bastante útil, ¿eh? A ver, ten en cuenta que si se te cae no se rompe, se rompe el suelo. Claro. ¿No lo quieres? No, no. Yo quiero el mío. A ver, este móvil lo que pasa es que... Ya está. Todavía me queda uno, me da igual. Este es de camino. Me da igual. Ah, bueno, pues mira, ya tienes móvil, tío. ¿No? Ese móvil es el mío. No, no. Ya está, tienes móvil. No, 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 no. ¡Ese es el mío! ¡Cogen él! Pero si eso es un ladrillo, tío. Eso es un Nokia. Este móvil es un móvil militar. ¿Sabe para qué es este botón? Lo pones todo en un coche y la apretas y se levanta el coche. A ver, la pila está cargada y además tiene también... Taser, mira. ¡Qué broma! Tranquilo. Estoy asustado, estoy asustado. Pero sí que... Ah, mira que es iPhone también como el mío. Claro, es que es el mío. Es el mío. A ver, si conectas el Bluetooth a lo mejor te llega de ese móvil a... Y paso los datos, ¿no? No veo el móvil, tío. No, no. Bueno, si alguno encuentra un globo volando por el cielo... Eh... Es mi móvil. Llamadnos o avisadnos, ¿vale? Por el vídeo. O sea, ponedme en los comentarios. Si encontráis el móvil, pues hacéis un favor al pobre hombre que se ha quedado sin teléfono. La broma era que yo iba a disparar unos globos y que ahí iba el móvil y... ¡Ja, ja! ¡Qué risa! ¡Ja, ja! A ver el móvil. Pero taqueo sin móvil. Eh, solamente digo, como en 24 horas no me des un móvil y este vídeo llegue a 300.000 likes... Dije 400, pero vale. Vale. No, no. 400. 400.000 likes, cágate. O sea, cágate como en 24 horas llegan los likes y no tenga yo mi móvil en mano. Es que aviso, en 24 horas se cayó eso. En 24 horas hago una historia diciendo si te vas a cagar o no. Solamente digo eso. Quiero mi móvil en 24 horas. Vale, chicos. Pues ya lo habéis oído. 400.000 likes en este vídeo. Yo sé que podemos. Sé que mi ejército de suscriptores está ahí dándole like a este vídeo para que no me pase nada malo. Yo lo sé, yo lo sé. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Un gran like. Se agradece muchísimo en este vídeo. Suscribiros si queréis más bromas pesadas. Que salgan bien. Que no salgan mal como esta. Y nada. Espero que Fix recupere su móvil pronto. Si no, pues me tocará comprarle uno. Voy a coger el drone ahora y voy a intentar recuperar el móvil de Fix. Voy a intentar buscarlo por todo el mundo. ¿Ves? Con el drone. Qué susto. Así que chicos, vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Espero que os haya encantado muchísimo. Un gran like. Se agradece un montón. Suscribiros. Tenéis aquí mi Instagram. Podéis seguirme por ahí. Os estaré informando de las últimas novedades de mi vida. Y ahí diré si he encontrado el móvil o no antes de que lo sepáis en Youtube. Espero que os haya gustado. Un gran like. Se agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chau! Un saludo.